Gracias compañeros en Estudios, así es, me acompaña el abogado Felipe Morales. Él es el director del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores. Y es que en los últimos tiempos hemos observado que los mismos han tratado de fugarse de estos lugares. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estrategias están utilizando para evitar la situación? Gusto saludarle. Bueno, pues se ha logrado determinar que ha habido una especie de concierto, de plan anticipado por parte de las estructuras criminales que operan en el país. Para cimentar primero desórdenes en los centros penitenciarios y posteriormente en los centros de privación de libertad para menores infractores. Esos centros pedagógicos que son los que administra el INAMI. Estos centros, en primer lugar, no tienen una infraestructura como cárceles, ni son con medidas de alta seguridad que se mantienen. Son centros que están orientados a la rehabilitación y reinserción de los menores. Nuestro personal no usa armas. ¿No están preparados entonces? No, no es que no están preparados, es que la normativa internacional así lo dispone. En estos centros no puede haber gente armada. ¿Deberían, por la situación del caso de que tratan de salir, deberían sí utilizar este tipo de artefactos para evitar por lo menos que haya control o que haya más autoridad, que se les respete? Es que estamos hablando del personal que a lo interno atiende a los menores no está armado. Los anillos de seguridad siempre han estado a cargo de la Policía Nacional y de las autoridades de Fusina, que es el caso que actualmente existe con la intervención de que estamos siendo objeto por parte de Fusina. Creemos que parte de esto también es como una reacción ante el nuevo orden que se está imponiendo en estos centros y además a lo mejor con una intención nefasta de perjudicar a las Fuerzas Armadas, que son las que están involucradas en esta misión. Ahora, de los fugados en San Pedro Sula, sabemos que fueron 10 en total. ¿Cuántos de ellos han sido recapturados? Varios. Ayer, precisamente, uno de ellos, que resulta que ya tiene 19 años de edad, de tal manera que de aquí en adelante pasa al fuero común, ¿no? Y otros que, por las limitantes que nos impone el Código de las Niñez, no le puedo dar nombres, pero sí a varios de ellos han retornado al centro. Ahora, ¿debería invertirse más en cuanto al tema de seguridad en estos lugares? Sí, hemos estado demandando y exigiendo mejoras en la infraestructura. El gobierno está empeñado en este momento en la construcción de un centro pedagógico ya con medidas más adecuadas a la seguridad, con normas más rígidas y es en Jalteba también, en un sector de Jalteba y está en ejecución el proceso y se nos ha ofrecido que para septiembre de este año estará concluido. Bien, muchísimas gracias. El abogado Felipe Morales, el director de esta institución, sobre las exigencias y hablando además de cómo se maneja la situación dentro de la misma. Johnny Duarte es quien me acompaña en cámaras. Volvemos a Estudios Centrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!